Dice que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el cobro de recursos dirigidos al Fondo de Atención para Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAD. Este continúa beneficiando a familiares de víctimas. Este miércoles se realizó la sexta entrega. Son 1.404 personas las que han sido beneficiadas por todas. En esta sexta entrega hemos beneficiado este día 379 personas. El titular del viceministerio de Transporte dejó claro que el FONAD continuará existiendo y para ello presentarán reformas de ley a la Asamblea Legislativa. Con eso puede funcionar, puede tener, dijéramos, vida económica, porque recordémonos que la ley existe. Lo que no tiene hoy la ley es la fuente de financiamiento. Por lo tanto, el FONAD sigue recibiendo las solicitudes, pero va a llegar un momentito en que no va a ser capaz de poder pagar. Los parientes de los afectados agradecieron el beneficio. Es una recompensa que las familias y las personas lesionadas también recibimos. Le doy gracias a Dios y a la institución de FONAD por tener esta gran ayuda, ¿verdad?, que es para beneficio de nosotros. Porque vemos, hermanos, que cuando nosotros somos atropellados, a veces, ¿verdad?, el que los atropella, en vez de dar la ayuda, el auxilio, mejor se van. La verdad, como le digo, el dinero para los compañeros y compañeras que hemos perdido un familiar, no nos regresa para nuestro ser querido, pero eso es un motivo de aliento. Las principales causas de accidentes viales continúan siendo la distracción a la hora de conducir. Por dar un giro incorrecto, han ocurrido 1.227 accidentes de tránsito. Por ir a una velocidad inadecuada, han ocurrido 256 accidentes de tránsito. En lo que va del año, se contabilizan 6.541 accidentes viales, con un saldo de 1.230 fallecidos y 2.295 lesionados. El llamado es para los automovilistas a respetar las señales de tránsito y manejar con precaución, porque de lo contrario, muchos salvadoreños continuarán lamentando la muerte de sus seres queridos.